Muy linda experiencia, no sabía con quién me iba a encontrar y la verdad que resultó muy bueno, más allá del resultado que tuvimos, que fueron buenos. La verdad que fuera de todo eso, estamos muy lindos. Nos alojaron muy bien, nos trataron muy bien y la organización también estuvo muy bien. Creo que es algo que hay que remarcar porque no siempre en un torneo tan grande así no es fácil organizar todo así y la verdad que estuvo todo muy bien organizado. Los tiempos, bárbaros. Y nosotros somos jugadores que jugamos todos en distintos clubes, no tenemos la suerte de jugar todos en un mismo club. Entonces jugamos realmente, llegamos a un momento que se jugó muy bien, en otros momentos se jugó más o menos pero pudimos sacar adelante el partido. Y con respecto a los otros equipos hay muy buenas universidades con muy buen voley, por ejemplo está la de Entre Ríos y la del Litoral, que perdimos en la semifinal pero la verdad que es muy buen nivel. Hicimos un gran grupo en voley. La verdad que por más que seamos todos conocidos, nunca habíamos tenido la oportunidad de estar así juntos en un mismo equipo y compartir los momentos que se comparten acá en este torneo, en un torneo como este. Y bueno, acabamos de salir campeones, así que muy muy contenta. Ya mi primer juego universitario fue en 2015 cuando arranqué la carrera, que salimos segundas. Bueno, así que el año pasado salimos primeras, después fuimos al nacional en Buenos Aires y bueno, ahora esto. Así que nada, feliz de poder volver a obtener el título representando nuestra universidad. Hace poco estuve entrenando en el CENAR en Buenos Aires, así que bueno, fuimos al mundial de mi categoría, que es su 23. Y nada, bueno, ahora ya descansando y entrenando. Volví a mi club, soy del club Atlético Villadora de Santa Fe. Así que nada, volviendo ahí y bueno, a la facultad. La verdad que bueno, yo que lo vivo más de cerca, se hace muy difícil el tema de estudiar y jugar deporte a alto rendimiento. Esto, la verdad que a mí en particular me gusta y creo que es muy importante que se fomente el deporte dentro de las universidades. Así que nada, la verdad que muy contenta que se pueda hacer y se siga haciendo todos los años y que realmente más universidades se sigan sumando, porque es lindo, digamos, para todos los estudiantes y bueno, jugadores que por ahí juegan en clubes distintos y demás. Y bueno, esto para las universidades y las provincias, la verdad que se fomenta y está buenísimo. Pasé unos días muy lindos, el hotel genial. Me llevo, la verdad que bueno, nosotras nos conocemos, pero somos la mayoría de diferentes clubes, así que me llevo un grupo muy lindo. Y nada, digamos, los recuerdos de estos tres, cuatro días que pasamos, no solo de nosotras, que también está bueno compartir con otros deportes y otras universidades de otras provincias. El balance nuestro es que fue un muy buen torneo, muy unido, une mucho grupo estos torneos así. El mío, el segundo, fui el año pasado a Santa Fe, que salimos cuarto, tardé en el semi, tardé en los clubes canales y queríamos superar eso, llegar al final, el primer objetivo lo cumplimos y ya ha sido, si nos dio hoy ganar, fue un partidazo muy duro. Está muy bueno el tema, que vengan los chicos y se alojen en todo el mismo hotel, porque vos estás en el día a día, te levantás y te acostás al lado de ellos, desayunás, cenás, todo, capaz que hoy le ganás y a la noche estás comiendo, charlando con ellos. Eso está muy bueno, une mucho el deporte. Ah, fue una locura. Es lo que queríamos hacer, aparte de la federación, el primer objetivo nuestro era poder llegar al final hoy, y llegamos y estamos muy felices. A nosotros particularmente nos tocó una zona dura, estaba el campeón del año pasado, el local, Universidad Nacional de Córdoba también, que es un equipo lindo. Creo que vinimos bien, pero bueno, ellas, en lo general, los tres equipos que nos tocaron estaban mejores, así que no nos fue tan bien como esperábamos, pero fue muy parejo todo. La verdad que el nivel, mucho mejor. Por ahí nos pasa que en Córdoba no hay tanto nivel, y al encontrarnos, llegar acá, cruzarte con las otras universidades, que están un poco más preparadas, encontrás un poco más de nivel, pero bien, bárbaro. Creo que nos llevamos lo mejor de esto, y seguir aprendiendo, seguir sumando, obviamente para nosotros, y para todas las otras delegaciones también, ¿no? Lo mejor en experiencia deportiva, te cruzas con mucha gente bien. La organización Bárbaro me pareció que es re lindo, a diferencia del año pasado, por ejemplo, los turnos de comida excelente, en eso estuvimos bárbaros, por lo menos el hotel que nos tocó a nosotros estuvo genial, y sobre todo la experiencia de vida, el estar acá con el grupo humano, la gente, creo que lo que vivís, junto con tus compañeros, con tus pares, es genial.